La revolución tecnológica llega también a la cocina. Imaginen un envase que detecte si un alimento está pasado, una bolsa que mantenga las lechugas siempre frescas o analizar el interior de una sandía con rayos X. Todo eso ya es posible. En la Feria de Barcelona de Tecnologías Alimentarias hemos conocido hasta ajos que no repiten, nagues de garbanzos y milanesas de alubias. Fermentado en una cámara especial, el ajo cambia de color. Con más propiedades antioxidantes que el ajo normal, nos quedaremos seguro con un buen sabor de boca. Es un sabor entre dulce y regalí. No deja aliento y tampoco repite como el ajo. Seguimos con el pinchito soñado por cualquier dietista. Esta masa está hecha a base de judías, garbanzos y todo tipo de legumbres. Antes de servir hay que pasarlas por agua y a la plancha. A un niño yo le puedo dar un bocadillito de alubias. Es realmente como un bistec que además tiene el mismo olor. Y si la seda preta les proponemos beber algo fresquito de estas botellas, sin arrugas, perfectas a base de nitrógeno líquido. Esta máquina es echar una gota de nitrógeno y al expanderse hace que las botellas queden rígidas como esta. De postre, sandía, sin imperfecciones por favor. Colocaríamos el melón sobre la máquina y funcionando como una máquina de rayos X de aeropuerto, la máquina nos diría qué hay en el interior del melón. La innovación tecnológica en la alimentación también llega al packaging. En este caso, esta caja cuenta con este chivato luminoso que nos daría la alerta en el caso de que alguien hubiera abierto y manipulado la caja o se hubiera producido algún tipo de hurto. El embalaje también nos puede alertar si el alimento se encuentra en malas condiciones. Las muestras son tintas capaces de cambiar de color dependiendo del estado de conservación del producto. Esta semana Barcelona se convierte en el hervidero de la gastronomía más tecnológica.